Llegó el momento de que las bromas vuelvan a este canal y empezamos el día de hoy con una broma epicarda a Ramirín en FIFA 22 Haremos que se enoje muchísimo hasta el punto que nos quiera llegar a pegar Pero sabemos que si Ramirín intenta pegarme pues se va a encontrar con este brasote, un brasote de Thor De Thor, de 4 años, ¿no? Cuando tenía 4 años Thor su brazo era así como el mío La verdad, las cosas como son Pero bueno, 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 les explico ahora mismo en qué consistirá esta broma Pueden ver cracks acá que vamos a jugar un partido entre el City y el Barca en FIFA 22 Pero antes me voy a ir a configuración de juego Voy a ir a las reglas, acá está Y va a ser un partido sin reglas Un partido donde no habrá amonestaciones, no habrá manos, no habrá tarjetas O sea, será epicardo Epicardo para mí porque yo lo sé y Ramirín no lo va a saber Así que las lesiones desactivamos, fuera de lugar desactivamos Amonestaciones desactivamos y las manos también se va a desactivar Todo desactivado, un partido sin reglas Obviamente en el transcurso del partido Ramirín se va a dar cuenta de todo esto Pero mientras tanto nosotros vamos a aprovechar que no hay tarjetas para barrernos Vamos a aprovechar que no hay fuera de juegos pues para jugar con eso Para aprovechar esas opciones y para intentar ya ganarle desde entradita Pero una vez que Ramirín se dé cuenta que estamos jugando un partido sin reglas Se va a enojar muchísimo Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí Así que una vez comencemos El día de hoy nos enfrentaremos en un épico duelo Ramirín vs. Edson FDB Barcelona vs. City Mis amigos, aquí está mi alineación del Manchester City Pueden verse al tridente Greilish, Gabriel Jesús, Riyad Maresia A los demás ya los conocen Como puedes ver de delantero tengo Kun Agüero, Memzi Depay y Ousman Dembele A los demás ya los conocen, ¿verdad? Dembele y Agüero, los hombres de cristal, ¿no? Siempre se lesionan Como pueden ver cracks, a Ramirín le encanta representar al Barça Siempre desde la cuna Barcelona desde la cuna, eso, eso, eso Ya que estás con problemas económicos Toma para que pagues salario a algunos jugadores Por ahí me han dicho que tienes muchas deudas a otros equipos Toma un poco, es que yo soy del City, a mí el dinero me sobra Y por ahí me han dicho que necesitas un delantero Porque tienes a Luke de John por ahí Tienes a Bradway Necesitas un jadano, ¿ve? Dame todo Toma, toma Este, este es mi, 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 mi propina Es lo que me han dado mis jeques ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, sí Pero esto es para vos tu solución Porque con esto vas a solucionar todos tus problemas Gracias Papi Echmo Si quieres más dinero, ya sabes Date la vueltita y No, 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 nada, nada, nada Soy tremendo, soy muy loco Ahí está mi equipazo, señores ¿El equipo que va a perder? ¿El equipo que va a perder? Va a perder, pues A ver, no me hables de perder, por favor Que en Champions League, por favor Y vos en la final Se enojó la niña Bueno, bueno, chicos Ahí vemos al equipo Que fue alguna vez que sacó Bueno, el sextete Ah, sí, sí Pero actualmente el equipo más endeudado, ¿no? Del mundo entero Y arranca el partido Vamos, allá lo tiene Pedri Ok, ok Y sabes, como somos del City Cuidado que estés diciendo que Ay, has pagado al árbitro que esto que el otro Así, mi loco Pero Tranquilo Tú siempre pagas Buena, buena, Sergio ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué, qué, qué? Falta, me estás diciendo ¿Cuál falta? ¿Sigues teniendo el balón? ¿Sigues teniendo el balón? Oye Frank, ¿qué te echó? Juega bien, mira Me estás barriendo Uno juega como quiere Cuidado Cuidado que se lesiona a través del cuno Vamos, 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 vamos Cuidado que se lesiona a través del cuno ¡Buena! ¡Falta! ¿Cuál falta? Nah Está todo bien Épale Vale, vale, vale Ya no pasa nada ¡Vámonos! Cuidado ¡Ey! ¡Uuuu! ¡Nooo! ¡Cuidado! Ya, 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 ya Frank y de John, vamos Cuidado ¡Eso! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Seguí jugando! Ey, jugá bien, oye Pero tienes el balón, vos Jugá bien ¿Cómo? ¿Me estás diciendo? ¿Dónde dice prohibido barrerse? Nah ¿Dónde dice prohibido barrerse? Y mira Todavía ni saca ni a María Ah, yo qué culpa tengo Algo anda mal En serio, ya Ey, eso Jugá bien Ya, ya, ya Tú sabes que a mí me molesta Que te estés barriendo Ya, pero es que Es de p*** No, es que Juego así ¿Qué quieres que haga? Ya, mira este golazo ¡Ay, no! Ramin Ya me anda goleando, señores Lo hace con Melchis de pie ¡Qué celebración! Vámonos, Walker ¡Quitale! Bueno, Walker ¡Ay! ¡Ey! ¡Ew, ew, 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 ew! ¡Ew, 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 ew, ew! No estaba adelantado Nada, todo tranquilo No, no, sí Creo que estaba adelantado No, no, imposible A ver, a ver, repetición No, no, ¿para qué? A ver, espera Pero, no Adelantado estaba ¿Cuál es la petición? Porque esa petición Depende de mí Yo no quiero ver Repetición de mi gol Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? A ver, jugaremos Espera, quiero ver ¿Dónde adelantado? Mira ¡Ey! Mira Está... Ah, no, no A ver, espera Todo normal A ver, jugaremos Ya, ya, ya Jugaremos ¡Ew, ew, ew! Mira a Pedri ¡Ey! 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 Oye, lo que me he salvado De Pedri Vamos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Frenkie! ¡Frenkie! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Ay, bueno! ¡Bueno! No me lo creo, señores Yo barriéndome todo Pero al final de cuentas El Kun Agüero me dice ¡Shh! Y a su ex equipo A su ex equipo Mira No, que mal Kun Agüero Que hagas esas cosas Y lo celebra Ahí lo tiene Kevin De Bruyne ¡Vámonos! De Bruyne ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Ay! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Bueno, vamos, vamos, vamos! ¡Para, para, para, para! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ey, offside! ¡Ahí está! ¡Offside! 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 ¿Cómo ahí está? Tú has sacado a tu defensor No sé para qué Pero cuál offside No, 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 no No es gol ¡Graylish! Ah, ¿cómo que no es gol? Déjame, déjame ¡No! No, quiero ver ¿Qué quieres ver? Oye, qué mal, en serio Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Están las repeticiones, señores ¡No, habilitado! ¿Cuál? ¡Habilitado! A ver, entras en repeticiones No, offside No, entras en repeticiones Mira, a ver, a ver No, en serio Está habilitado Mira, mira A ver, a ver, anda ¿Hay alguien ahí? ¿Hay algún jugador ahí? No, aquí Pero anda más atrás A ver, más atrás En el momento del pase Ahí Ya, mira, pues Es que a veces A veces el árbitro no ve No vales No, no, no vale ese gol ¿Cómo que no? Si ha hecho valer el FIFA Pero no vale ese gol No, 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 no ¿Jugá? ¿Eres hombre o no? ¿Eres hombre vos? ¿El FIFA ha hecho valer? ¿Jugá? No sé yo Malito FIFA Creador de EA Sports Se está volviendo salvaje Lo tiene ahí el clave Kevin De Bruyne No, offside Pero es para ¿Era offside? Offside Offside es eso Offside es eso ¡Otra vez, ladies! ¿Cuál offside? No es offside Mira pues A ver, a ver, a ver Está habilitando Ter Stegen Está habilitando Es su último hombre Ter Stegen ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué fallos tiene este FIFA? No vale, sé Yo qué culpa tengo A ver, a ver, a ver Señores Pero mira Ahí se avanzaba De Bruyne Ahí está Mares Pero mira Mira Está cierto Oye, hay un bug en el FIFA Son bugs A vos también te puede pasar eso Pero mira Dos goles me está metiendo con eso No vale Ya, ya, ya ni modo Vamos Pedri Vamos, vamos Tarjeta Tarjeta ¿Cómo que tarjeta? Tarjeta Porque si he ido limpio ¿Cuál fuiste limpio? Pero he ido limpio Mira No ha cobrado No ha habido tarjeta He ido limpio Pero has visto que me ha barrito bien Pero mira Cuál te ha barrito bien Mira, mira, mira Ahí se avanzaba Pedri Y Mira, ni le tocó Ni le tocó Debería ser a María para Pedri Más bien por fingir O sea, algo Algo está mal En serio Qué feo, en serio Fallos están saliendo, ¿no? Sí, jodido los fallos ¿Ves? Eso es fallo No vale No vale Es un fallo ¿Cómo va a ser un fallo? ¿Cómo va a golear si Jordi alba? Que fueras Messi El gol no vale Seguimos 3-2 No, mira, Rubén Díaz Mira, por su medio Ha pasado de la puerta Y de vos Mejor, mejor Callate Porque tú Has metido gol Fuera de juego Eso no vale ¿Yo qué culpa tengo? Y ahorita estoy ganando Bueno, 3-1 3-1 Ay, sí Baja, guacho Baja, cagón Vámonos 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 Posición adelantada ¿Cuál adelantada? Posición adelantada ¿Cuál? ¡Golazo! ¡Posición adelantada! Ah, no, no, no era Grayley Era Phil Fog Posición adelantada No vale eso Pero ahí Es el buff Golazo de Fox Pero es posición adelantada No vale así Pero yo qué culpa tengo Ah, qué culpa tengo ¿Qué culpa tengo? Mira, mira No debería celebrar eso Mira, es posición adelantada Pero es Algo has hecho vos Algo has hecho ¿Yo voy a hacer algo? No sé, pero es que Es obvio Lo único que estoy haciendo Es ganarte nada más Ganarte Ganarte con trampas Eso no vale ¿Cuál trampa? ¿Qué culpa tengo yo Que no hay outside Ni es cosas ¿Qué? O sea, no hay outside En el bug Es un bug Ay, ay, ay Pero en serio ¿Qué es raro? O sea, no ves raro Algo has hecho No, no, no Voy a ver ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué cosa? No sé Con gestión de juego No sé qué No hay nada Todo tranquilo Mano Todo tranquilo Algo has hecho Sí, sí, sí Ya, ya, ya Pero Todo tranquilo Dale, dale, dale Normal Ahí está Ahí está Grayley Eh, eh, eh Habilitado ¿Ves? Habilitado Habilitado Está Pero está habilitado Está habilitado Mira Cuál posición adelantada Pero mira Fíjate Vos nomás Diste posición adelantada Yo ya no quiero jugar Yo ¿Cómo que? Mira, mira Habilidadísimo Ya Si no está habilitado No vale ese gol Ya Entra Ahora sí Quiero ver Quiero ver Vas a ver Vas a ver Hazme 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 A ver ¿Qué? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, justo está pateando Mira Mira, mira No, sabes que Yo no quiero jugar No, repetiremos Hay que repetir No vale eso No vas a poner eso Mira, me estás humillando A ver, a ver, a ver Ya Me estás humillando Repetiremos segundo tiempo Pero Te voy a decir la verdad ¿Qué? Era una broma He desactivado Las fueras Los fueras de juego He desactivado Las tarjetas Ven, ven, ven No, no me toques Pero Vamos a Escucharme No Me vas a Me va a autogolear dos Para que tengamos empato legal Y segundo tiempo De verdad se va a saber Quién es el rey del FIFA 22 Vamos con la misma ventaja Ya sabiendo que no hay reglas En este partido ¿Ese es tu ídolo? ¿Ese es tu ídolo? Pero Ahora va a ser justo Para los dos Ya sabemos Según tiempo es lo que va a valer Primer tiempo no vale nada ¿Cómo es? Eso ¿Qué mal que hagas eso? Ya dijimos que no Que ser bromas Ya pero esto es una broma leve No más Ya ven Ya por eso En si yo te estoy ganando Por eso Otra una Pues segundo tiempo es lo que va a valer Primer tiempo no vale Ven Siéntate Ven, 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 ven Lo vamos a hacer Me estoy poniendo nervioso A ver, a ver, a ver Ahí está Para que sea todo justo Porque los goles que yo te he hecho Sabes que medio que O sea No valía No valía Un gol consciente Un gol legal Ya, ya, ya Ya pero al segundo tiempo Se va a demostrar Bueno, bueno, bueno Estamos 5-4 Ahora para que sea un 0-0 Para que sea un 0-0 No, no, no es injusto No es injusto Ya, ya, ya Vamos señores Ahora sí empezamos 5-5 Bueno, bueno, bueno Ahora sí Ambos ya sabemos Que es un partido sin reglas O sea ¿Pusiste eso siempre? Claro Lo puse Lo puse Es como una bromita Pero ahora ya Ya lo sabemos Las tarjetas de tequila No puedo más de lo que sea Pero igual poco pasa Tampoco hay Offsides Tampoco hay Offsides ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy offsides! Así nomás me ganan Joder, amigos Hay que abrirte Que Juice Pone La verdad No está No, la llamadita Tu ex dice Papá Vamos Sergi Busquets Y mirad lo que me estáis diciendo En serio Me duele lo que hace Atención con Sergi Roberto ¡Ay, ay! ¡Ay, no lo puedo creer Terceguen Digo, Ederson Bueno Vámonos No hay offside No hay offside ¡Épale! ¡Épale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Venga, pues! Terceguen Ahí, Gabriel, Jesús Nos genera con los compañeros Bueno, Gabriel, Jesús Para hacer gol Son offside Un crack Aunque aquí No era tan, tan offside Pero el rebote me ha favorecido Y vamos, vamos, vamos ¡Vamos, City! Mira, Dembélé ataca Mira, Dembélé ataca ¡Vamos, por favor! ¡Atención! Mira tu gato, mira tu gato ¡Ey! ¡Ves! No hay nada, no hay nada ¡No había nada! ¡Pero no te he hecho falta nada! ¡Pero ya sé! ¡Pero es que no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡En serio! Mira, tú me ganas con trampa ¿Cuál trampa? Estaba todo bien ¡Nah, es trampa! ¡Es trampa, es trampa! O sea, jugar bien también Tampoco ¿Cuándo has visto en la vida Real que se juega sin reglas Esas cosas ¡Se enojó la niña! Bueno, no es para que te enojes No, pues es que da rabia O sea, me estás metiendo gol Y estás celebrando Como si fuera un golazo Un gol con trampa, eso Pero... ¿Pero qué? Nada Ok, ok, ok Vamos a continuar jugando, ¿ok? Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar ¿Cómo que ya no? Ya no quiero jugar ¿Seguiremos jugando? ¡No, no molesta! ¡No seas! ¡No quiero jugar! ¡No vale! ¡No vale! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No quiero! ¡Ya! Te propongo algo ¿Qué? Si este video llega a 30.000 likes Hacemos un épico duelo entre Ramirín y Papi Edson Pero ya no con un partido sin reglas Un partido normal Con off-sides, con tarjetas amarillas, con manos, con todo Lo normal Ya, listo chicos Ya saben, 30.000 likes Y le educo en FIFA 22 a Papi Edson Porque con sin reglas me está ganando Pero eso es la verdad Y bueno mis amigos Esta fue la broma a Ramirín Ya vieron que se enojó bastante Se enojó la niña ¿Cómo quieres que no me enoje? No sabía nada Pero Mis jugadores se han desmotivado Yo también me he desmotivado Me he molestado Y cuando uno está molesto Sabes que no le sale nada bien Eso sí, eso sí Pero ya Eso sí, eso sí Ya tranquilo, tranquilo Solo era una bromita Una bromita, nada más Así que ya saben cracks 30.000 likes Y se viene un duelo épico En FIFA 22 No olviden tampoco Suscribirse al canal de Ramirín Que está aquí abajo En la descripción de este video Para que puedan ver más modos carrera Vídeos como este de FIFA Fútbol sala Etcétera Y con nosotros será Hasta un próximo video O hasta una próxima broma Sí, porque va a haber muchas bromas Empezamos FIFA 22 Con muchas bromas Chao cracks Yo me voy Fútbol Chao chicos Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco